Iniciar archivo del equipo, Alejandro Díaz o Alex Es el cazador de Crepe Slash o Terror Hunter Tus almas principales son dos katanas y tienen los poderes de dos ángeles Benjamin Tennyson o Ben Es el protetor del Crepe Matrix Un aparato que le permite transformarse en distintas criaturas como Crepe Pastas, Lasher o los Crepe Slash Spinel Akaneke o Spinel La híbrida entre un gold y una gema Sus habilidades le permiten estirar las extremidades, aumentarlas O Sacar Centáculos Junior Tartopulus Es el hijo adoptivo del Dr. Tartopulus y el hijo del primer Scylla Tiene los poderes de esta especie, o sea de los Scyllas Running Star Es el maestro patada trueno Esta habilidad le permite hacer que patadas dadas imitan electricidad, causando mucho daño Bain Breath o Rage Este es el paciente cero del virus de la ira Este virus le permite aumentar tu ira ganando más fuerza, velocidad, también tener regeneración y crear garras de titanio Y este ha sido todo el archivo del equipo Y están listos para formar el proyecto Revengers Advoc мен tagista Y está listos apparently Max Guarda Guarda Gracias.